A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos, vía telefónica, nuestra invitada a la tarde de hoy. Se trata de la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Antigua Corte Suprema de Justicia, profesora universitaria. Doctora, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás María Alejandra? Buenas tardes. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa la tarde de hoy, que tiene que ver con una nueva solicitud de referéndum revocatorio en nuestro país, una situación que ya conocemos, que hemos vivido, que ha sido imposible materializar, pero, bueno, que avanza este año por decisión del Consejo Nacional Electoral. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. La escuchamos. Bueno, como terminaste diciendo que hubo un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, comencemos por allí, ¿no? Lo que dice el Consejo Nacional Electoral en su página web es que ellos aprobaron el inicio de un procedimiento para un eventual activación del referéndum revocatorio. Es decir, ellos no han aprobado que va a haber un referéndum revocatorio. Ellos lo que le dieron fue una procedencia a las solicitudes que se han hecho, creo que por tres grupos promotores de esta idea, ¿no?, de esta consolidación por parte de los ciudadanos. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno es no crear una expectativa pública de que el referéndum revocatorio va, porque esa expectativa pública tiene que estar acompañada de una certeza de que hay una modificación en las normas que han regido hasta ahora el referéndum revocatorio. Y creo que en la primera petición que se hizo ante el Consejo Nacional Electoral se pidió precisamente y expresamente el cambio de esas normas. Por tanto, no hay ningún pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral de haber iniciado el proceso del referéndum revocatorio, por más que ellos digan que van a elaborar un cronograma para la recolección de estas voluntades, con lo cual me está diciendo que las normas no van a cambiar. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante y que constituye una pared para generar en la población una expectativa cierta de que el referéndum revocatorio va a tener lugar en el año 2022 y va a ser efectuado ese referéndum revocatorio en el 2022, porque de lo contrario no tiene ningún impacto que nosotros vayamos a un revocatorio para elegir o para que quede en ejercicio de funciones presidenciales o quien desempeñe para ese momento el cargo de vicepresidente. Ahora, yo quisiera, digamos, iniciar por lo que usted comenta, esto de las expectativas falsas en torno a esta iniciativa, tomando en consideración los antecedentes, el más cercano, sin duda, el referéndum que se intentó en 2016, una iniciativa que intentó superar toda clase de obstáculos hasta que, bueno, por decisión, los tribunales que no eran competentes para ello, bueno, definitivamente quedó en la nada. Yo le pedí un comentario al respecto porque existe, como es natural, bueno, temor o, digamos, y alguna certeza de que el régimen de Nicolás Maduro no va a facilitar una iniciativa como esta. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, yo creo que si el Consejo Nacional Electoral, que indudablemente está controlado por el régimen, dice que declara procedentes esas solicitudes y va a elaborar un cronograma, el régimen también está pensando en qué aspectos favorables puede sacar de un referéndum revocatorio. No solamente es no ganarlo, de repente es el cambio de presidente dejándolo correr por más de un año. Bueno, es decir, yo creo que hay, por parte de los políticos que han promovido esta idea, la necesidad también de no ser ingenuos, porque nos pueden hasta modificar las normas para que el referendo vaya, y al final, como tú muy bien señalas, cualquier juez de la República, en ese caso creo que fueron hasta unos jueces penales, quienes suspendieron un revocatorio que había ya cumplido todos los requisitos exigidos. Ahora bien, hay también otro aspecto que la población exige una clarificación. Yo creo que es importante una respuesta más contundente a ese tema, y es que si vamos a revocar a una persona que no está reconocida como presidente de la República por el hecho de sus elecciones, es puria. Yo creo que ese es un tema que no hay que sacarle el cuerpo, porque tenemos... ¿Vamos a revocar a una persona que es presidente? No, porque por lo menos en mi caso, y creo que es el caso de mucha gente, él no es el presidente de la República, inclusive internacionalmente no es reconocido por las democracias como presidente de Venezuela. Entonces, quien es presidente encargado es Juan Guaidó, pero nosotros en realidad estamos revocando a quién. Entonces, si el revocatorio es para quién es presidente. Yo te diría que la respuesta que estaba esperando, simplemente la asomo porque creo que hay que estudiarla, es que la utilización del referéndum revocatorio, en este caso, con fundamento en el artículo 333, sería la revocatoria de un usurpador, pero no la revocatoria de un presidente. Entonces, creo que deberíamos aclarar también a quién es que estamos revocando, porque yo creo que hay que ser consecuente. O sea, tú no puedes decir hoy que es presidente y mañana decir que es un usurpador. O sea, está usurpando un cargo y lo que se revoca es el cargo. Entonces, creo que esa es una explicación que el ciudadano requiere para también confiar en que lo que está haciendo no está legitimando a una persona que no la quiere en el cargo. El otro aspecto que me parece importante es que, yo no sé, me parece que no debemos vender el referéndum revocatorio como si eso fuera una bandera que, si bien es un estímulo del ciudadano, para la Constitución, los límites, o sea, las exigencias que nos dan como ciudadanos están establecidas en el propio artículo 72 y el Consejo Nacional Electoral no lo puede impedir. Por ejemplo, aquí se dice muy claro que las firmas son el 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción y podrá solicitar, dice circunscripción porque puedo revocar alcaldes, puedo revocar, pero a mí no me pueden pedir el 20% en cada estado. Entonces, porque el cargo del cual yo estoy revocando es nacional. Entonces, me parece que hay una serie de aspectos que todavía siguen como en el aire sin una verdadera clarificación que le permitan al ciudadano que está desconfiado, que está predispuesto a un tercer, porque iríamos a un tercer proceso revocatorio. Ya hicimos uno que, bueno, sabemos qué fue lo que pasó contra Hugo Chávez, hicimos el segundo al que tú te referiste anteriormente, que simplemente nos dejaron, no sé, le quitaron la luz verde que ya tenía y ahora iríamos a un tercero del cual estamos restringidos por el tiempo y estamos restringidos por las normas. Entonces, yo creo que el ciudadano tiene que saber que tiene esas restricciones y las proposiciones tienen que ser como sobrepaso de esas limitaciones. Si es que el referendo revocatorio, eso, digamos, prende en la ciudadanía y genera un movimiento nacional importante que generarse pudiera lograr levantar todas estas paredes a las cuales me he referido. Pero lo que no me parece es crear una expectativa si quien está en los movimientos estimulando el referendo revocatorio no tiene una respuesta y una presión mucho más dura contra el Consejo porque las primeras cartas que se presentaron ya tienen seis meses y nos vienen a contestar en enero. Entonces, cuando me vayan a dar lo que dice ahora la comunicación que es que me van a dar un cronograma si el cronograma me lo dan en junio pues a mí no me interesa la revocatoria, el revocatorio porque estaría colocando al vicepresidente hasta que termine el periodo. Así de simple. Sí, tenemos que hacer una pausa para ir a la publicidad. Son varios temas. Al regreso quisiera referirme a algunos de los elementos que somete a consideración nuestra invitada. Uno de ellos tiene que ver con el posible reconocimiento indirecto del régimen de Nicolás Maduro que puede ocurrir. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. El impacto que esto tendría, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay toda clase de tecnicismos con relación a este proceso que no dejan claro quién o cómo está activando el mecanismo tal y como lo ha explicado en sus redes sociales el periodista del área electoral Eugenio Martínez. Al regreso quisiera referirme a estos dos temas, si me permite. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque lo puedo ¡Une! Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del Home Press C y B Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a fin El Colegio General de Venezuela y el Fondo de Provisión Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia, hospitalización cirugía, oftalmología dermatología, fisioterapia psicología, odontología farmacia y funerario Para mayor información visítanos en nuestros portales www.seisber.net.be www.seisber.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104 Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social Global Therap y despídete del dolor Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera El radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM En Venezuela no hay espacio para la política En Venezuela no hay un sistema político En Venezuela hay un sistema ampunil El chavismo no es una organización política El chavismo es una organización criminal y las organizaciones criminales cuando se les va a combatir lo que corresponde son acciones policiales y militares no acciones políticas porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos Estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continuó en la política Exactamente lo mismo Los ampunes disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo Y así nos va De lunes a viernes a las 4 de la tarde Radio Caracas Radio Porque lo bueno une El poder de la comunicación en tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trunillo Solo por RCR 750 La radio que se ve Continuamos Conexión 750 hablando acerca de esta nueva iniciativa de referéndum revocatorio de nuestro país que está en marcha pero sobre la cual existen grandes dudas Saben ustedes tomando en consideración los antecedentes y que no existe voluntad política del régimen de Nicolás Maduro para permitir una transición a la democracia en nuestro país Esto lo decimos nosotros Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez Y yo le estaba un par de inquietudes doctora que tiene que ver con tecnicismos pero que en la práctica son de gran calado Uno tiene que ver con el posible reconocimiento indirecto de Nicolás Maduro el impacto que esto puede tener para el gobierno interino de Juan Guaidó quien acaba de comenzar un nuevo periodo de un año Eso en primer lugar Y en segundo lugar Bueno No queda claro quién está convocando la iniciativa tomando en consideración que se trata de varias organizaciones que han acudido al máximo ente comercial para pedir que se active el revocatorio ¿Qué puede decir? Nos la escuchamos Bueno Yo creo que es importante volvernos a concentrar en el poder electoral porque yo insisto que el hecho de haber aceptado vamos a llamarlo así las solicitudes o darles entradas a las solicitudes puede tener dos lecturas Una lectura es el Consejo se siente un poco presionado para salvaguardar su digamos su reacción frente a estas peticiones O lo segundo el régimen está interesado en aparentar un referendo revocatorio para precisamente distraer toda la acción política hacia un solo objetivo por eso hay tantos ciudadanos cuidadosos de decir si está o no está con el referendo revocatorio y eso tiene aunque le guste o sea sabe que es una iniciativa ciudadana sabe que es el poder del ciudadano el que está por medio en el revocatorio es el ejercicio de la democracia directa si estuviéramos en democracia entonces ahí hay efectivamente un poder ciudadano que tendría que movilizarse bajo los criterios no formales me quiero expresar es decir si el referendo revocatorio sirve para ir contra el régimen y tener una masa social que no estoy hablando de masa social en la calle estoy hablando de una masa social decidida o sea comprometida con la salida de quien usurpa las condiciones de presidente eso es un objetivo es un objetivo político utilizar un movimiento para eso pero yo tengo que decírselo a la ciudadanía no decirle a la ciudadanía vamos a revocar a Maduro por el procedimiento referendo revocatorio que fije el Consejo Nacional Electoral tengo que ser sincero tengo que ser sincera tengo que ser clara estamos llenos de dificultades pero el movimiento es para renacer una movilización social que quiera la salida del usurpador ese es el punto ahora si yo estoy ofreciendo un revocatorio formal formal o sea yo estoy ofreciendo un revocatorio bajo las normas del Consejo Nacional Electoral establecidas hoy porque en una de esas comunicaciones ya le pedí que las cambiara pero eso no es lo que va a suceder entonces esto no es un problema de tipo jurídico es un problema político y para ese para ese problema político yo tengo que tener no tres grupos que están impulsando el referendo revocatorio tendría que tener a mil grupos solicitando el referendo revocatorio cinco mil movimientos solicitando el referendo revocatorio todos los partidos políticos solicitando el referendo revocatorio entonces creo y por eso hablaba un poco de las expectativas que hay que o yo el ciudadano venezolano es cauto es desconfiado de la política que si no me habla con claridad para qué lo voy a usar y en qué términos lo voy a usar estoy realmente arando en el aire con relación a esto si me parece digamos inclusive esa transparencia en el discurso a conocerle a la gente cuáles son las limitaciones que tenemos para el referendo revocatorio y en concreto yo creo que es muy importante decirle mire no es que está consagrado en la constitución eso lo sabe todo el mundo no no es que es un derecho del ciudadano no eso eso fuera discusión lo que hay que decirle al ciudadano es mira nosotros vamos a usar la figura de referendo revocatorio que si está en la constitución porque nosotros vamos en una acción de desobediencia civil sobre las normas que está regulando el consejo nacional electoral para esto el revocatorio es este año hay que afirmar cuáles son los compromisos que va a adquirir también los que están promoviéndolo y el compromiso que es el más importante de los ciudadanos que estén conscientes de de las dificultades de sobrepasar ese edificio entonces teniendo también en cuenta que como el régimen también juega en este proceso revocatorio de repente hasta le conviene ir al revocatorio queda revocado pero el año que viene y si es el año que viene asume el vicepresidente si yo estoy vendiendo el revocatorio es en el 2022 más nada y eso quien tiene que hacer el cronograma son los que están pidiendo el referendo revocatorio si a mí me hablan claro como ciudadana si me dicen mis restricciones si me dicen que todo un movimiento que va para sacar al usurpador no al presidente que está no al cargo de presidente y me fundamento en el 333 yo los acompaño pero lo que no puedo aceptar es que sea un formalismo como como si estuviéramos en una democracia que voy a solicitar que por favor me arreglen las normas ya pasaron seis meses no las arreglaron me están diciendo que lo que le han dado es entrada a las tres cartas que en algún momento eso no eso no eso no esas organizaciones ya deberían haberse movilizado sobre el Consejo Nacional Electoral presionando y diciendo mire usted no cree que la gente quiere el revocatorio bueno se lo voy a mostrar pero no sé me parece que a veces perdemos el feeling de que es lo que estamos viviendo no podemos ser tan contradictorios estamos en dictadura estamos con un opresor estamos con el que le tira a los militares a cualquiera que que diga algo que no que no les conviene o no o no lo quieren entonces en esos términos no seamos formalistas seamos utilizando la constitución pero utilizándola para deponer a una persona que está usurpando un cargo claro que lo puedo hacer el revocatorio pero como usurpador con el 333 en la mano con la desobediencia de las normas si no me las cambian yo voy a cumplir las normas que me establece la constitución yo voy a conseguir mis firmas de tal cosa eso va a ser este año tener los principios básicos de ese trabajo político no de un trabajo jurídico es un trabajo político pero necesita transparencia con quien es el motor el motor no son los promotores el motor es el ciudadano es el que va a decidir en definitiva llevarse por delante a un usurpador eso es muy importante y eso necesita que los promotores que son piezas importantes también me hablen claro no que me vendan que vamos a hacer un referendo revocatorio sino por qué lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y cuál es el cronograma que nosotros tenemos frente al Consejo Nacional Electoral si permíteme te voy a hacer una nueva pausa por ir a publicidad al regreso le dejo la siguiente inquietud a la luz de lo que ha dicho el expresidente del Consejo Nacional Electoral Andrés Caleca sobre esta iniciativa él ha sido muy claro en su opinión él asegura que el revocatorio solo sirve y lo cito para renovar el poder del mandón y liquidar a la oposición le ruego permanezca unos minutos más al regreso quisiera su comentario ya venimos Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 porque lo bueno Sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve Mensaje del ingeniero José Beraza tesorero del Home Press C y B Estimados colegas ingenieros arquitectos profesional a la fin el colegio de Venezuela y el Fondo de Tradición Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visita nuestro portal 6b.net.be compre 6b.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo el futuro cuando hablamos de Honda hablamos de Distasis Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios condiciones y servicio todo el personal de Distasis Motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu fe el que sabe de sabor sabe de saber que del corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas que ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos canoli la esfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación la pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas cumpleaños bodas bautizos o comuniones reuniones familiares o eventos corporativos teléfonos pastelería del corzo la pastelería italiana por tradición y excelencia de costa a costa cada semana usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de RCR el pitazo en Barca acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral comentarios denuncias reportes de tránsito y como están las playas información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Barca el pitazo en Barca todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM estos tipos que a mi lo que mas me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios porque no han movido un emprendimiento en su vida pero ni siquiera del pensamiento porque no han pensado una idea propia nunca se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales y que hacían legitimaban capitales y que hacían se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste entonces la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a diez por locha son además la encarnación de Alex Saab y así nos va de lunes a viernes a las cuatro de la tarde Radio Caracas Radio porque lo bueno une RCR 750 AM porque lo bueno une María Alejandra Trujillo te acompaña en colección 750 solo en RCR 750 la radio que se ve en conexión 750 hablando acerca de esta nueva activación o intento mejor dicho de activación de referéndum revocatorio en nuestro país en las actuales circunstancias nos acompaña la doctora Cecilia Susa Gómez yo le hago una inquietud acerca de la opinión que ha expresado Andrés Caleca expresidente del Consejo Nacional Electoral advirtiendo que el revocatorio solo sirve para renovar el poder del mandón y liquidar a la oposición ¿qué opina usted? la escuchamos bueno estamos hablando de una persona que estuvo en el Consejo Nacional Electoral que tiene experiencia en cómo se maneja internamente ese organismo sobre todo en las circunstancias políticas que también le tocó desempeñar y fíjate y fíjate que él con mucha bueno con mucha rudeza está asomando el interés del régimen por utilizar a la oposición encauzándose como en una sola bandera este este es como esta es la luz del túnel y todo el mundo se mete por allí y cuando resulta que bueno no no se dio el revocatorio por alguna de las razones que invente cualquier órgano con el tribunal supremo o cualquiera simplemente el transcurso del tiempo además entonces bueno de repente la negociación hace que que bueno que quede un vicepresidente que lo designa el propio presidente o si lo anulan bueno sigue el mandato al 2024 y este tampoco sabemos si habrán elecciones en el 2024 y cómo serán esas elecciones entonces yo creo que él tiene razón en alertar a a a en los en los aspectos limitantes del referendo revocatorio trabajarlos más y ser como más auténtico en el planteamiento hacia la ciudadanía de cuáles son los los escollos entre ellos el del régimen y adelantarse esos escollos porque en política se pueden hacer muchas cosas lo que yo no puedo es llevar a un ciudadano como si fuera un redil de oveja el el ciudadano tiene que saber que esta opinión que él tiene debe ser evaluada no no despreciada porque porque él sea contrario a a a la idea de que el referendo revocatorio es la salida yo considero que el referendo revocatorio en los términos que tenemos la estructura institucional del país hay que verlo con con mucho como como con mucha lupa para no de verdad acabar con un movimiento que que en dos oportunidades nos ha dado como solución un fracaso entonces sí creo que hay que ponerlo en la balanza creo que todos los ciudadanos estamos un poco en eso creo que se pueden algunos de los criterios negativos pueden ser superados y otros tienen que ser superados mediante acciones acciones de los promotores y de aquellos ciudadanos que consideren que pueden formar parte de grupos en diferentes instancias para diferentes restricciones que tenemos lo primero que deberían enseñarnos a todos es cuáles son las limitaciones de las normas empezar por ahí mira tenemos estas limitaciones vamos a ver cómo las podemos superar las podemos superar si no bueno eso es lo primero que me tienen que aclarar segundo vamos a a revocar a un presidente no vamos a revocar a un usurpador no hablemos más de presidente el presidente del señor Guaidó nosotros vamos a revocar a un usurpador de la presidencia entonces hay que hay que aclarar todos esos puntos para no tratar a los ciudadanos así como ovejas porque el ciudadano hoy en día tiene una opinión política definida clara sabe cuando debe confiar cuando no debe confiar y yo creo que la forma de obtener confianza y de valorar si el referéndum revocatorio es la vía es una vía importante con la claridad y la transparencia doctora Cecilia Sosa Gómez un millón de gracias por atendernos acompañarnos estos minutos expresidenta de la corte suprema de justicia abogada profesora universitaria expresando primer análisis acerca del tema que hemos debatido la tarde que tiene que ver con la activación nuevamente de esta figura o el intento insisto de activación de la figura de referéndum revocatorio en nuestro país las implicaciones el alcance que esto puede tener gracias nosotros nos despedimos lo hacemos a nombre de ejemios de la dirección general de la estación en la carencia de producción Ulrich Arcaya en la producción Yai Pacheco los controles Víctor Mejías quien tuvo el placer de acompañarles María Alejandra El fondo de previsión social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó colección 750 con María Alejandra Torrillo solo por RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza de suero del COMPRES C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visita nuestro portal cb.net.be Ingenieros de Venezuela